¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues venga, vamos a empezar ya con el gameplay del Mago Fuego, que ayer ya os puse la guía propiamente dicha y ahora pues vamos a ver una mazmorra y después dos trocitos de VG. Esta mazmorra es otra distinta al trocito que os puse ayer en el vídeo y después las VGs es un trozo de esa misma que habéis visto y después vamos a ver otra más, ¿vale? Porque realmente en las VGs, para mi sorpresa, pues he resplandecido bastante, ¿no? Todo con el tema del fuego y demás. Estaba muy bien, muy bien. Se me ha ido, vamos, realmente me ha ido muy bien, demasiado bien y yo creo que posiblemente por eso quizás, pues, a alguno le gustará o dirá que es nerfeo. Yo realmente creo que si le bajan un poquito el daño y tal, quizás sea más bien un equilibrado que no un nerfeo más ahora que todavía no hemos llegado al inicio ni siquiera de la expansión, ¿no? Estamos en la beta, no lo olvidemos. Y bueno, aquí, mazmorra el corazón oscuro. Como ya os comenté en el vídeo de la guía, yo centro mucho mi juego en lo que antes eran las explosiones infernales, que ahora se llaman explosiones de fuego, ¿vale? Me va a asegurar el crítico, de tal forma que con dos críticos seguidos de calentamiento llegaría a una buena racha y esa buena racha, pues, me potencia las pirosplosiones facilitándome que sean instantáneas y haciendo más daño y tal. O bien, también podéis utilizarlo con el fogonazo, que aquí en los puzzles, pues, es lo que corresponde. También, como estáis viendo, llevo el talento Meteorito. También llevo la Bomba Viva. Y llevo también el talento Llamas Prendidas y Pirómano, ¿vale? Pirómano lo que hacía es que tenía yo una probabilidad muy bajita, ¿vale? Creo que ahora está en el 8%, de que una vez que lance una buena racha, vuelva a obtener otra buena racha, ¿vale? Y en cuanto a Llamas Prendidas, es para mí fundamental, porque me va a dar dos explosiones de fuego, de tal forma que voy a tener ahí dos críticos adicionales y una buena racha adicional que me va a facilitar pirosplosiones, ¿vale? Y por lo demás, pues, no tiene mucha complicación. Entre tanto, no podamos realizar esta rotación basada todo el rato en instantáneas, pues tendremos que lanzar las bolas de fuego, esperar a críticos y forzar un segundo crítico, bien, pues, con las cargas que tengamos de las Llamas Prendidas, bien con las explosiones de fuego o bien también utilizando las Llamas del Fénix, que es la habilidad del arma artefacto, ¿vale? Que también nos asegura estos críticos. Por lo demás, pues, bueno, ya estáis viendo, la luna, pues, la suelo utilizar, pues, ahora al principio, que tengo un poquito más de burst y cuando ya se me acaban estos críticos, ya sí que utilizo la combustión, ¿vale? ¿Cómo utilizo más o menos la combustión? Intento utilizar las cargas de tal forma que ya tengo una buena racha y ya veo que no tengo otras cargas, pues, instantáneas, bien de la Llamas del Fénix, bien de las explosiones de fuego, ¿vale? Cuando ya tengo dos críticos seguidos, tengo ahí la posibilidad de lanzar una Piro Explosión con la buena racha, esto instantánea y con mayor daño, lo que hago es lanzar esta combustión de tal forma que ya esa Piro Explosión que lance con la buena racha ya va a ser crítica, de tal forma que ya la siguiente bola de fuego o el siguiente Agostar, si queréis, por tener un menor tiempo de casteo, me va a asegurar ese crítico, ¿vale? Y más o menos, pues, yo sigo esa dinámica. Ya una vez que tengo, que se me ha gastado esta combustión, normalmente ya sí que tienes otra vez cargas y tal, y más o menos ya es seguir esa dinámica. Cuando te sale un crítico por la bola de fuego, forzar el siguiente crítico a partir de las explosiones de fuego o cualquier talento o el rasgo de arma de facto, y básicamente todo el rato así. Mucha movilidad, bien utilizar los fogonazos, utilizar también habilidades, aunque sea para un objetivo, algún talento que tengáis, en este caso habéis visto que he lanzado ahí el meteorito a pesar de que era un único objetivo, después se me ha movido, pero bueno, el daño inicial al menos se lo ha llevado, ¿vale? Y no sé, realmente yo no lo veo, no lo veo nada mal, ¿vale? Aquí si os estáis fijando un poquito en el daño, veis que hay un cazador supervivencia, que bueno, ese ni caso porque estaba, tenía bastante bien de equipo, tal, entonces, pues bueno, eso es otro, es otro nivel, ¿no? Es otro rango. Y después, no tiene ninguna complicación, realmente la rotación es simplemente, si estáis en un pool con mucho saz, utilizar el fogonazo en lugar de la pirosplosión, y si tenéis un único objetivo, utilizar las buenas rachas con la pirosplosión, ¿vale? Sencillamente eso. Por lo demás, pues nada, yo creo que si bien es importante el crítico y por lo tanto es importante el equipo, hasta ahora yo tenía entendido que, pues el mago fuego era más rentable utilizado al final de expansiones por todo el tema este de los críticos y demás. Yo creo que con la mecánica que tiene ahora mismo, sí que se facilita, aquella gente que le guste, pueda utilizar la especialización incluso desde un inicio, porque hay muchas opciones para facilitarte estos críticos. ¿Quizás sean demasiadas? No lo sé, yo creo, hombre, si veis aquí también el tema del daño, tampoco es una cosa exagerada, ¿no? Pero, hombre, en jugador contra jugador tiene mucho beneficio realmente. Yo creo que si sabéis utilizarlo bien, seguro que sabéis utilizarlo mejor que yo, los que seáis magos fuego, pues le podéis sacar obviamente muchísimo más partido. Y es más, ahora, cuando veáis la progresión de la mazmorra, al final veréis que sí que estoy haciendo quizás un poquito más de daño que ahora al principio. Y bueno, pues aquí hay bastante spool, ¿no? Veis que salen las setas estas, venenosas y todo eso. A nosotros no nos afecta mucho ya que estamos a rango y tal. Evitad lo que os salga por ahí. Aquí habéis visto que han salido como una especie de púas del fuego. Después del boss, se repite ahí en el propio boss. Sigue lanzando, pues, esta especie como de raíces y demás. Y aquí vamos a esta zona que está en esta especie de bichos, así como de pantano. No sé cómo, qué ponen, criatura de pesadilla les llaman. Bueno, pues estos bichos que tienen así como una especie de ojo, te sacan de vez en cuando algún fear que te interrumpe bastante y te molesta mucho. Pero bueno, realmente, hombre, quizás sea un poco a base de ir repitiendo y repitiendo la mazmorra, que ya al final, pues, no se te hace tan complicada. Ya sabes a lo que vas y tal. Pero bueno, veis que también teníamos aquí un sacerdote disciplina y tampoco no había mucho sufrimiento en cuanto al daño y demás. Más o menos, yo creo que bien. Ya la gente, además, mucha ya tiene experiencia en las mazmorras y por lo tanto, muchas de las mecánicas y tal no son tampoco ningún problema. Aquí en este boss, la ventaja que tiene es que, bueno, pues te puedes quedar bastante quieto. Entonces, pues la runa se puede aprovechar bastante bien. Salvo que, pues, te coincida un momento en el que te salen, ahí, veis las raíces y todo eso, pero bueno. Realmente, también, podría ser un poco criticable, ¿no?, el hecho de utilizar aquí la runa. Bueno, realmente, con toda la movilidad que tiene el mago fuego, es como quitarle un poquito ese aspecto, pero realmente funciona, yo creo que bastante bien. En el mago escarcha que he estado probando últimamente, la runa va estupendamente con el rayo de hielo este que le han puesto ahora mismo. Hace muchísimo boost de daño. No sé si lo modificará o tal, pero realmente sí que funciona bastante bien. En este caso, hombre, como los críticos y tal, pues ya de por sí tienen bastante daño. Hombre, ayuda la runa, pero, bueno, quizás el caudal encantador y todo eso, si lo sabéis manejar bien, pues, no te condiciona tanto el estar quieto aquí en un sitio, ¿no? y puedes, pues no sé, desahogarte un poco más, moverte y tal, un poquito más de libertad, ¿no? En ese aspecto, pues quizás, quizás si sabéis utilizarlo bien, pues puede ser bueno. Aquí nos acercamos a una zona en la que estos bichos caen súper rápido y yo ya, realmente con un caster, prácticamente, ni me esmero, porque sé que va a ir un cazador de demonios y les va a hacer un azocular o cualquier historia y van a morir los bichos en nada. Aquí el bicho está un poquito más grandote, el agua está corrupta, sí que es un poquito más fuerte, ¿no? Pero bueno, en el momento que se echa para atrás veis que salen ahí de los huevos, bien dragones, bien otra serie de gotas y todo eso y es muy molesto, lo que pasa es que tienen muy poquita vida y ya te digo que un melee en nada coge y les mata, entonces, ir gastando, hombre, ahora que todavía queda algún pull más, pues sí que puedo gastar pues alguna pirosplosión, algún fogonazo y tal, pero, no sé, prefiero reservarme un poquito para el boss ya que sé que esto tampoco va a suponer ningún problema, ¿no? Aquí habéis visto que me ha empujado pero afortunadamente no he caído ahí encima, después me he acercado y sí que lo he abierto, he oclosionado ahí un huevo, ahora exactamente me di la vuelta porque vi que ahí estaba pasando algo, pero bueno, no le doy, como veis, ni la más mínima importancia porque sé que entre que voy que lanzo pues varias explosiones de fuego, pues no me merece la pena porque las perdería y prefiero estar fresco aquí para el boss. Así que nada, venga, vamos a por este dragón corrupto que siempre digo que me gusta bastante lo que es la skin y demás. Lo ideal, ahora que estoy viendo otra vez el vídeo, sería tanquearlo un poquito más en el centro para que no tengamos el problema que ha ocurrido aquí, ¿no? que los huevos esos se explosionen y que fastidien un poquito al resto. Siempre que podamos evitar add, pues yo creo que mejor. Ahora aquí en esta fase pues va estupendamente el mago fuego porque puede seguir haciendo daño en la distancia, bien con los agostares, bien con las explosiones de fuego, llamas del fénix, lo que queráis, bueno, sí, las llamas del fénix también, sí. La única diferencia de llamas del fénix con las explosiones de fuego es que la llama del fénix no se puede utilizar dentro del lanzamiento de hechizos, ¿vale? Entre que casteas una bola de fuego pues no puedes utilizar las llamas del fénix, es la única diferencia que tiene con las explosiones de fuego. Y nada, aquí realmente sí que me va un poquito mejor, ¿no? Porque bueno, frente a Meles pues obviamente el mago fuego tampoco le va tan mal, ¿no? El hecho de tenerse que mover y lanzar pues sus explosiones de fuego y tal no tiene ningún tipo de problema. Aquí, sí, es que se quedaron, no sabía yo muy bien por qué había utilizado ahí el sacer, el CD, pero sí, yo creo que es que se habían quedado ahí en la zona esta como que está saliendo el agua así como a borbotones, el agua corrupta. Y venga, vamos ya a la fase final. Aquí tenemos, no sé si son tres o cuatro pools de diablillos y bueno, de sátiros. Y aquí en el primero pues sí, sí que puedo hacer un poquito más de DPS porque entre tanto que vamos por todo el pasillo ya se me han recargado la mayoría de las cosas. Y como sabéis aquí al final pues tendremos a la sombra de Sabius. Una cosa que me gusta mucho de esta expansión es que las líneas de leveo de cada una de las zonas todas te acaban con una mazmorra y la mazmorra está perfectamente integrada en lo que es el modo historia, ¿vale? Vas, tú ahora mismo estudias la mazmorra pero bueno, porque ya he ido varias veces pero parte de las misiones de esa zona del mundo es ir a la mazmorra y conseguir algo, ¿vale? Ir a la mazmorra tiene un motivo que está fundamentado en el modo historia del juego lo cual yo creo que es de vital importancia vamos, yo creo que es fundamental ¿no? Que las mazmorras no simplemente sean unas estancias en las que tú vas ahí porque tienes que yo que sé conseguir experiencia o simplemente pues ganar oro o lo que sea. No, están bien fundamentadas en una trama que bueno, yo creo que es una de las cosas mejores quizás que tiene esta expansión todas las tramas de las diferentes zonas se ha criticado también bastante que son poquitas zonas entonces en el momento que vas a levear a Alters pues quizás se te hacen un poco pesadas ¿no? El hecho de tener siempre que estar con la misma línea de misiones pero realmente no sé a mí me han gustado mucho las líneas de misiones y después aparte tienes el salón de clase que el salón de clase las historias son completamente completamente diferentes para cada una de las clases no tienen vamos no tienen nada que ver las líneas de misiones de un salón de clase con otro por lo que yo he estado viendo es que es completamente distinto no tienen nada en común te pueden mandar unos a bandas antiguas otros te pueden mandar a ir por el mundo recolectando pues runas demoníacas no tienen absolutamente nada que ver una con la otra también te hacen ir todas ellas a las mazmorras ¿no? para conseguir determinados objetos matar a un boss para que te dé algo no sé está yo realmente el tema de historia y de leveo y todo eso está bastante bien por otro lado en cuanto a la runa como veis a pesar de que no estoy encima de la runa tenéis un margen para poderos mover ¿vale? y que sigáis teniendo ese beneficio también otro efecto que me gusta mucho es el del meteorito en el suelo que deja ahí pues como una especie de runa también de fuego muy chulo a mí me ha gustado mucho una cuestión que quizás yo le cambiaría aquí al mago fuego sería todo el tema este de la barrera de hielo el escudo de hielo y todo este tipo de cositas que tiene quizás yo se las pondría no sé como un poco más de temática de fuego ¿no? porque a veces parece o cuando yo me he hecho el escudito la pompita esta de hielo pues queda un poquito como que fuera de lo que es la línea de la especialización ¿no? y bueno como siempre aquí hacemos una visión de los diferentes años que hemos hecho ¿no? y como veis la pirosplosión y después el doc de ignición si no me equivoco es básicamente lo fundamental ¿vale? la pirosplosión es pues bueno imprescindible utilizarla yo creo y bueno pues nada ya vamos a pasar una vez vista esta mazmorra a las vejes que como os digo yo me he quedado totalmente sorprendido de lo fácil que me ha resultado estar en estas vejez ¿no? nunca me podría imaginar estar topeando en daño en este tipo de contenido jugador contra jugador que pues no he hecho en mi vida y por eso digo que quizás es probable que algunas cositas pues les rebajen un poquito el daño o cambien algo porque si una persona que no tiene ninguna experiencia puede obtener tan buenos resultados y es tan pues un poco tan infalible ¿no? como el que vamos que suena suena súper raro viniendo de mí y que no tengo ninguna experiencia en esto bueno tengo poquita la que hemos podido la que he podido tener aquí a lo largo de estos vídeos pues bueno yo creo que una persona que sabe muy bien manejar el contenido jugador contra jugador pues se va a ver sobrado entonces está un poco desnivelado yo creo realmente y en cuanto a los talentos que voy utilizando en jugador contra jugador pues tengo el escudo temporal como una segunda mitigación además también utilizo las bengalas arriba que esto simplemente te da una carga más de explosión de fuego y si el objetivo al que aplicas la explosión de fuego no estaba afectado por la ignición lo que hace es devolverte esa carga que has gastado en ese objetivo por lo tanto siempre pues como que tienes una carga más y puedes estar si vas cambiando de objetivo pues puedes estar lanzando explosiones de fuego con muchísima facilidad y después también lo que estoy llevando es el cañón de llamas que simplemente si te quedas quieto pues te beneficia en cuanto a que te incremente un poquito la salud te aumenta el daño y tal bueno quizás no es tan bueno pero dentro de esa línea a mi ha sido lo que más me ha convencido realmente pero bueno no sé quizás vosotros si sabéis un poquito más del tema del mago fuego pues lo mismo veis otras opciones dentro de esa línea que quizás sean mejores y bueno pues venga vamos a ver un poquito aquí aquí esta esta BG y realmente aquí me habéis visto que me he creado un goblin y bueno me hace gracia un poquito también el movimiento de esta de la raza esta y por otro lado también su zona de leveo sobre todo la zona inicial sí que sí que a mí me parece muy chula en las misiones que tienen pues son de un estilo así medio gracioso pero que no sé me parecen bastante bastante atractivas ¿no? la verdad es que bueno mi sacerdote fue durante muchísimo tiempo goblin es de origen es de origen goblin después lo pasé a elfo de sangre pero pero bueno realmente siempre me queda un buen sabor de los goblin no sé no sé lo cambié pues bueno porque a veces mi problema es que muchas veces si cojo un personaje así muy grande o muy pequeño al final como que me acabo como cansando entonces pues por eso muchas veces prefiero o coger humanos o coger el foce sangre o bien también suelo coger orcos pero porque me gusta la forma en la que se mueven ¿no? me gusta mucho la animación de los orcos y esa es la razón sencillamente por las que puedo coger pues una raza u otra simplemente pues porque podríamos decir que son como más neutras en cuanto a movimiento y tamaño más estándares y no sé me quedo más tranquilo por decirlo de alguna forma así ¿no? no me no tienen nada así que me llame demasiado la atención y por lo tanto pues no sé estoy simplemente estoy más a gusto ¿no? aquí estamos viendo como estoy intentando pillar a uno ahí que no pasaba de dar vueltas aquí hasta a esta casa de la horda y venga ya una vez pillado hombre ya lo tenían ahí medio cogido el caballero de la muerte este profano también está muy bien en cuanto a daño y como veis pues bueno realmente en cada VG por lo mismo he muerto una vez o dos veces pero vamos que eso es impensable en mí yo normalmente pues muero muchísimas más ¿no? para que os hagáis una idea todos los vídeos estos pues que voy subiendo y tal son tomas buenas de lo que yo he podido hacer en las VGs ¿vale? las he elegido un poco porque realmente pues sí que me cuesta tengo que reconocer que claro es un tipo de contenido que no he hecho nunca y por lo tanto pues hago lo que puedo ¿vale? y con sobrevivir muchas veces pues da gracias ¿no? bueno este fui yo el que lancé ah sí fui yo el que lancé la esta y nada pues ya básicamente aquí pues siempre pues aspiro explosiones siempre que siempre que pueda en VG yo siempre pensé que lo mismo el tema de áreas y tal estaba bastante bien pero bueno hombre también es que las áreas de lo que es el mago fuego pues es un poco más complicado sí que tenemos la bomba viva que yo creo que aquí va bastante mejor que la otra opción que hay a ese nivel que es la zona de llamas creo que era así la zona de llamas que era la que hacía que tu fogonazo dejase también en el suelo pues fuego así como unas grietas y tal en jugador contra jugador yo todo lo que sea dejar cosas en el suelo pues intento evitarlo porque pues es muy eludible ¿no? el objetivo pues ve algo en el suelo y obviamente pues no te vas a poner en un área aunque bueno pues sí que es verdad que yo el primero muchas veces parece que tenemos tendencia a ponernos en el fuego y el fuego quema ¿no? también en cuanto a la opción de meteorito o tormenta de cenizas no sé a mí me gusta más el meteorito pero tiene ese perjuicio ¿vale? que cae obviamente puedes pillar desprevenido al que le cae es raro ¿no? porque antes deja esa runa ahí en el suelo pero quizás aquí en jugador contra jugador quizás la tormenta de cenizas esta que hace así como un arco y tal quizás venga mejor ¿no? porque es algo que tú tiras lleva una trayectoria un poco confusa ¿no? y bueno pues no deja realmente nada en el suelo aparte también tiene un tiempo de CD más cortito y quizás pues podría ser mejor y nada por lo demás como estáis viendo pues bastante bien también el aliento de dragón me parece también una habilidad a mí muy buena no sé los que sepáis más de mago fuego qué opinión tenéis al respecto de esa habilidad pero a mí realmente sí que me parece una habilidad bastante buena aquí ya me eché el cubito el pícaros no sé por qué se empeñó en que yo tenía que morir cosas de pícaros ¿no? y nada ahora volvería supongo yo ¿no? en cualquier momento exactamente pues ya lo tengo aquí otra vez atrás era un asesinato por lo que estoy viendo ha llevado el descenso la muerte bueno pues nada hay una muerte y ahora venga vamos a ver si qué tal acabamos esta esta pg ¿no? como estáis viendo pues en tema de daño y tal pues no va absolutamente nada mal ¿no? para ser jugador contra jugador que a veces el daño con ser poquito pues si hay muchas muertes y tal pues ya destaca ¿no? pero aquí se ve que hay bastante diferencia ¿no? yo creo que quizás lo regulen un poquito por eso porque una persona que no sabe no es normal que haga esta cantidad de daño y bueno pues aquí tenemos al pícaro la revancha ¿no? la revancha la revancha y nada venga que este tiene que morir porque sí vale venga y bueno pues venga vámonos a ver por dónde están aquí los compañeros que seguro que se les puede echar un cable venga vamos a rematar aquí a gente a ver que tengo una piroexplosión aquí calentita ¿quién se va a llevar la piroexplosión? ahí está ahí ese druida es verdad ese druida ya nos estaba me estaba fastidiando bastante lo recuerdo de antes sí y bueno nos acercamos ya a la base de la alianza quizás el resto del grupo también era bastante bueno no sé pero realmente no hice yo tantas vejez con el mago fuego esta no sé si es yo creo que la otra fue la primera y esta es la segunda he hecho un par pero como veis el resultado es bastante bueno tampoco es tan complicado ¿no? la rotación y eso no tiene ninguna ciencia utilizar las explosiones de fuego siempre que las tengáis las piroexplosiones las llamas del fénix si cogéis llamas prendidas pues utilizarlo cuando podéis aprovechar al máximo las dos cargas que os va a dar de las explosiones de fuego y poca cosita más realmente así que bueno no soy pesado ya os dejo aquí con el resto del AVG que como estamos viendo aquí pues estamos en una zona un poco caliente ¿no? aquí hay mucha gente y nada espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis al like que os suscribáis y que compartáis y que bueno simplemente desearos un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo venga hasta luego y que nos vemos en el próximo vídeo 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 en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!